Si no estás, no sé cantar, si no estás, no sé vivir Yo me siento sin ti como concha que algún caracol abandona en el mar Hacia el mar va mi canción, hacia ti mi amor Contigo mi vida existe, ahí tú bañas mi playa triste Como el mar Como el mar Lai, la, 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 la Si no estás, no sé cantar, si no estás, no sé vivir Yo me siento sin ti como concha que algún caracol abandona en el mar Hacia el mar va mi canción, hacia ti mi amor Contigo mi vida existe, ahí tú bañas mi playa triste Como el mar 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 Gracias por ver el video. 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 , y, 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 En la orilla de la laguna En la orilla llorando está En esa laguna sola Que no se va a fastidiar Cuando no se tiene amigos Uno tiene que llorar Pero cuando hay luna llena Se pone a cantar Pero cuando hay luna llena Se pone a cantar Pirirí, pirirí La luna se está mirando Pirirí, pirirí Explícale tu dolor Pirirí, pirirí Porque esa es la única amiga Pirirí, pirirí Que te da su comprensión A ver muchachos Vamos a ver Por las noches negras y frías En la orilla llorando está Por las noches negras y frías En la orilla llorando está En esa laguna sola Que no se va a fastidiar Cuando no se tiene amigos Uno tiene que llorar Pero cuando hay luna llena Se pone a cantar Pero cuando hay luna llena Se pone a cantar Pirirí, pirirí La luna te está mirando Pirirí, pirirí Explícale tu dolor Pirirí, pirirí Porque esa es la única amiga Pirirí, pirirí Que te da su comprensión Pirirí, pirirí Ay, la luna te está mirando Pirirí, pirirí Explícale tu dolor Pirirí, pirirí Porque esa es la única amiga Pirirí, pirirí Que te da su comprensión Pirirí, pirirí Pirirí, pirirí Pirirí, pirirí Tema Itália Que te da su comprensión Pirirí Cajo, bolt ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!